Hola, soy un poco de clase de español. Soy un poco de idioma para mi idioma. 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 Si no has entendido lo que te acabo de decir, es que no estás siguiendo mis clases, así que te recomiendo que veas las nueve clases anteriores. Bueno, ¿qué vamos a aprender en la clase de hoy? Vamos a aprender cómo comparar en Bahasa Indonesia y algunos adverbios nombres más de cantidad. Las primeras palabras que vamos a ver son Sama, veda o ver veda y se perdi. Sama igual, veda o ver veda diferente, se perdi como o parecido. Maksut ña sama. El significado es el mismo. Maksut es significar. Maksut ña el significado. Sama el mismo. Kita tingui ña sama. Kita, nosotros. Tingui ña, la altura. Tingui, alto, sama. Igual, tenemos la misma altura. Vimos lo mismo. Arga ña, veda o arga ña, ver veda. Arga, precio. Arga ña, el precio. Veda o ver veda, se pueden decir los dos. La gente usa veda, pero en un examen tendrías que usar ver veda. Y tú, bukan se perdi. Jan kamu vya sa makan. Ese no es como el que normalmente podrías comer. Jan vya sa kamu makan. Jan vya sa, ya vimos en la clase anterior, que jan es el que. Vya sa es normal y bukan es otra manera de decir no, que os explicaré en otra clase la diferencia de tidak o bukan. Buku itu se perdi buku kamu. Ese se parece a tu libro. Es parecido a tu libro. Y vemos la diferencia que si ponemos buku itu sama se perdi buku kamu, ahí ya estamos diciendo que es como tu libro. Sin el sama sería que se parece a tu libro y con el sama es que es como tu libro. Es el mismo. O sea, no puede ser físicamente el mismo, pero el mismo libro. Si queremos comparar, usaríamos, por ejemplo, levi es más y podemos usarlo buaini levi besar daripada buaitu. Esta fruta es más grande que esa otra fruta. Le vi besar más grande daripada que. Ketika aku le vi muda. Cuando yo era más joven. Ketika aku le vi muda. Muda joven le vi más. Bahasa Indonesia le vi muda daripada bahasa español. El idioma indonesio es más fácil que el español. Como veis aquí, muda sin h es joven, muda con h es fácil. Daripada se puede usar como que en el caso comparativo o en vez de. Por ejemplo, kita kampergi ke mol daripada ke pasar. Vamos a ir al centro comercial en vez de al bazar. Entonces, levi es más y kuran sería menos. Sayurini kuran matan. Esta verdura está menos madura. O está menos madura de lo que debería, está poco madura. Uaña kuran. Uan dinero, uaña el dinero, kuran. Es menos dinero. Por ejemplo, es menos dinero del que deberías de pagar. Si estás en una tienda y te piden que pagues setenta mil y tú pagas sesenta mil. Uaña kuran. Kuran dari satuyam. Menos de una hora. Kuran le vi sepulutaron. Más o menos diez años. Alrededor de diez años. Visakurangin arkaña. Puedes bajar el precio. Harus kurangin tidurña. Deberías de dormir menos. Harus kurangin merokovña. Deberías fumar menos. Otra manera de referirse a poco sería sedikit. Sedikit. Poco. Buayni sedikit manis. Esta fruta es un poco dulce. Si dijéramos kuran manis sería que no es lo suficiente dulce. Y sedikit manis es que es un poco dulce. Aku maumakan sedikit. Quiero comer poco. Aku bisa sedikit. Yo puedo un poco. Kamu bisa bahasa indonesia. Y aku bisa sedikit. Puedes hablar bahasa indonesia si puedo un poco. Como dirían en Jakarta, dikit dikit. Kamu harus makan levi sedikit. Deberías de comer menos. ¿Por qué levi sedikit y no sedikit? Porque si no pusiéramos el levi sería deberías de comer poco. Pero levi, que es de comparación, levi sedikit, deberías de comer más menos. Deberías de comer menos. Kamu sedikit ma buk. Tu estás un poco borracho. Sedikit es para poco. Y bañak es para mucho. Aku maumakan bañak. Quiero comer mucho. Aku maumakan bañak bua. Quiero comer mucha fruta. Makasi bañak. Muchas gracias. Bañak oran. Muchas personas. Bañak hal. Muchas cosas. Levi bañak pria. Más hombres. Levi bañak pria meniga daripada guanita. Mueren más hombres que mujeres. Chukub. Suficiente. Itushu da chukub. Eso ya es suficiente. Enabun chukub guan. Ahorrar el dinero suficiente. Ya levi daripada chukub. Tengo más que suficiente. Ini bellung chukub. Esto aún no es suficiente. Wanaku ti da chukub. Mi dinero no es suficiente. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de decir Wanaku ti da chukub o de decir Wanaku kuran? Por ejemplo, si alguien te pide el favor de que le pagues algo, podrías decir Wanaku ti da chukub. No, mi dinero no es suficiente para pagar eso. Pero si dijeras Wanaku kuran sería para decir, por ejemplo, que el dinero que tienes ahora es menos que el que has traído desde casa. Wanaku kuran dari ruma. El dinero que tengo ahora es menos que traía desde casa. Palin. El más. Palin besar. El más grande. Yanaku palinsuka. El que más me gusta. Palin baña. Palin baña. Du ahora. Máximo dos personas. Palin. El más. Baña. Nos referimos a mucho. Entonces, lo más, el máximo, dos personas. Palin sedikit. Pues si sedikit es poco, sería mínimo. Palin sedikit. Du ahora. Mínimo dos personas. Sangat. Pintar. Muy o mucho. Batu ini. Sangat besar. Esta piedra es muy grande. Ahí se referiría a muy. Aku sangatsuka. Yalankaki. Aku. Yo. Sangatsuka. Me gusta mucho andar. Sangat ahí se refiere a mucho. Oranitu. Sangat pintar. Esa persona es muy lista. Esa persona es muy lista. Esa es lista. Aku sangatsibuk beso. Mañana estoy muy ocupada. Ahí se refiere a muy. Otra manera de referirnos a muy o mucho. Sería. Bañet. Bañet. Que este se me hace difícil de pronunciar por la N y la G. Entonces, no lo uso. Uso el sangat. Que significa lo mismo. Solo que sangat se pone primero. Primero. Y si usaríamos. Bañet. O. Sekali. Se pondría después. Ejemplo. Aku suka bañet dengan itu. O. Aku suka sekali dengan itu. Aquí. Como veis. Ponemos. Suka sekali. Y anteriormente. Hemos puesto. Sangat suka. Pantai itu inda sekali. O. Pantai itu inda bañet. Y anteriormente. Hubiéramos dicho. Pantai itu. Sangat inda. Sangat inda sekali. Sangat inda bañet. Es mucho más que bonito. Ya cuando pones. Tanto el sangat. Con el sekali. O el sangat. Con el bañet. Ya es demasiado. Kamu lanchar sekali. Kamu lanchar bañet. Es muy fluente. Por ejemplo. Hablando en bajas indonesio. Kamu lanchar sekali. Kamu lanchar bañet. Bañet sekali. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Es lo que más me gusta. Aquí la palabra sekali. Igual que la palabra que hemos visto antes. Taripata. Tiene dos significados. Sekali puede significar muy o mucho. Y el segundo significado. Es una vez. Sekali. Una vez. Se desatu. Y kali debe. Sekali. Una vez. Y otra manera de referirnos a mucho más. A demasiado. Sería. Terlalu. Aerini terlalu panas. Este agua está demasiado caliente. Tasini terlalu mahal. Esta mochila es demasiado cara. Terlalu bañak minum te. Seguiremos la frase. El beber demasiado te. Por ejemplo. No es saludable. Lalu bañak minum te. Tidak sehat. Makal mi terlalu bañak. Tidak sehat. Comer demasiados espaguetis. No es bueno. Y para acabar la clase de hoy. He decidido meter un poco más de vocabulario. Que no sé cómo nombrarlo. Pero yo creo que tiene algo que ver con lo que hemos visto anteriormente. Así que ahí va. Se kali. Como he dicho anteriormente. Nos podemos referir a una vez. Se satuk kali. Se kali. Pertama primero. Que dua. Segundo. Que tiga. Tercero. Que ampat. Que lima. Que enam. Cuarto. Quinto. Sexto. Se bañak tiga pulu ribu. Hasta treinta mil. Se chukup garam. Chukup es suficiente. Se chukup garam. Es tanta como es necesaria. Por ejemplo. Lindo mi lleva. La sal. Cuanta tanta es necesaria. Ter besar. Besar es grande. Ter besar es el más grande. Y ter kenal sería el más conocido. Kenal es conocer. Ter kenal el más conocido. Y bueno. Esa ha sido la clase de hoy. Espero que os esté ayudando con vuestro progreso en el Bahasa Indonesia. Y como dije en el primer vídeo. Si estáis en Indonesia. Hablar todo lo que podáis. Todo lo que sepáis. Intentar estar siempre con gente local. Y si no estáis en Indonesia aún. Espero que con estos vídeos. Y con otros vídeos que haya por internet. Seáis capaces de aprender. Porque es un idioma muy fácil. Y la verdad que es que estoy conociendo mucha gente aquí en Bali. Que lleva diez años viviendo aquí. Veinte años. Treinta años. O sea. Y no hablan indonesia. Vale que no hablen el balinés. Lo podría entender. Pero que alguien no hable el Bahasa Indonesia. Cuando llevas diez años. Veinte. Treinta. Toda una vida viviendo aquí. Me parece muy irrespetuosa. Sobre todo porque es un idioma muy fácil. Entiendo que no a todo el mundo se lea aprender un idioma tan fácil como a otras personas. Pero bueno. Yo creo que diez años incluso tres años son suficientes para que aprendas un idioma. Y no solo eso. El otro día conocí a una familia que lleva ocho años viviendo aquí. Y sus hijos que tienen, no sé si sobre diez y doce años. Los niños llevan casi una vida viviendo aquí. Yendo al colegio. Y jugando con niños. Y no saben Bahasa Indonesia. Así que no sé si voy a ser racista de la gente que vive aquí. Y no sé. Es muy irrespetuoso que estés aquí. Viviendo de su cultura. Viviendo de su dinero. Viviendo de sus cosas. Viviendo de ellos. Con tu negocio. O sin negocio. Nada más con tu pensión. Me da igual como. Pero me parece muy irrespetuoso que no habléis el idioma. Así que si eres una persona que viene de viaje y está interesada en aprender el idioma. O que ni siquiera va a venir a Indonesia y está aprendiendo el idioma. Bravo. Chapo. Y si eres una de las personas que lleva viviendo tiempo aquí. Ya es hora de que aprendas. Y bueno. Espero que este mensaje. De amor y odio. No haga que me dejéis de seguir o ver los vídeos. Porque bueno. No tiene nada que ver. Pero eso que. Mucha suerte. Con las clases. Me he liado un poco. Me despido. Selamat belayar. Saxe selalu dan sampayun palaki. Silah festivals. Silahos del